Los espejos que me miran son tus ojos muertos y reflejan sin mentiras mi mirada incierta me retratan, me retratan siempre desde lejos y me traen los recuerdos de dolores viejos No me basta con romperlos en pequeños trozos nunca dejaré de verlos al cerrar mis ojos aunque trate y aunque mate cada pensamiento no podré esquivar tus ojos ni por un momento Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos me persigue tu memoria eres padre, eres historia me persigue tu memoria Los espejos que dejaste se quedaron solos ya no hay nadie que los mire, se han marchado todos poco a poco se me olvida como era el reflejo pero sé que tu mirada nunca se va lejos Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos me persigue tu memoria eres padre, eres historia me persigue tu memoria Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos me persigue tu memoria eres padre, eres historia me persigue tu memoria eres padre, eres historia me persigue tu memoria me persigue tu memoria me persigue tu memoria Ah, oh, ah, oh, baby Ah, 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 ah